10 beneficios que los garbanzos aportan para la salud. Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. Los garbanzos son mi legumbre favorita. Son tan deliciosos y versátiles. Su sabor es increíble y sinceramente yo como una gran cantidad de ellos. Hoy vamos a aprender acerca de los garbanzos y sus beneficios para la salud que ofrecen a todos nosotros. Número 1. Salud ósea. Los garbanzos contribuyen a la construcción y el mantenimiento de la estructura ósea. Esto se debe a todo el contenido de vitamina K, hierro, fosfato, calcio, magnesio, manganeso, zinc que es presente en los garbanzos. Recordemos que el fosfato y el calcio son importantes en la estructura ósea. El delicado equilibrio de los dos minerales es necesario para la mineralización ósea adecuada. Número 2. La salud del corazón. Los garbanzos tienen alto contenido de fibra, butasio, vitamina C y vitamina B6. Y también carecen de colesterol. Todo esto apoya la salud del corazón. Es importante recordar que los garbanzos y sus cantidades significativas de fibra ayuda a reducir la cantidad total de colesterol en la sangre. Y como resultado de esto va a disminuir el riesgo de enfermedades del corazón. Número 3. Cáncer. El selenio desempeña un papel en la función enzimática hepática. Y ayuda a desintoxicar algunos compuestos causantes de cáncer en el cuerpo. Y esto es un mineral que no está presente en la mayoría de frutas y verduras. Pero se puede encontrar en los garbanzos. El selenio es importante porque evita la inflamación y también disminuye el crecimiento de tumores. El folato juega un papel en la síntesis y reparación del ADN. Por lo tanto, esto ayuda a prevenir la formación de células de cáncer debido a mutaciones en el ADN. Los garbanzos también contienen ácido fólico. Los garbanzos tienen también saponinas y son fitoquímicos que previenen que las células cancerosas se multipliquen y se esparzan por todo el cuerpo. Algo relacionado con un menor riesgo de cáncer colorectal es la ingesta de alto contenido de fibra de las verduras y frutas. Y también legumbres, como los garbanzos. Los garbanzos también tienen vitamina C y esto funciona como un poderoso antioxidante que ayuda a proteger las células contra el daño de los radicales libres. Número 4. Inflamación. Colina, no las colinas, ayuda a mantener la estructura de las membranas celulares. Ayuda en la absorción de la grasa. Ayuda en la transmisión de los impulsos nerviosos. Y reduce la inflamación crónica. La colina es un nutriente muy importante en los garbanzos. Y también ayuda con el sueño, el aprendizaje, la memoria y el movimiento muscular. Número 5. La digestión. El alto contenido de fibra en los garbanzos ayuda a prevenir el estreñimiento. Por lo tanto tendrás un sistema digestivo saludable. Número 6. Los garbanzos son una buena fuente de proteínas. Cada taza de garbanzos contiene aproximadamente 15 gramos de proteína. Esto hace que los garbanzos sean una gran fuente de proteína para el cuerpo. El cuerpo descompone esta proteína en aminoácidos. Luego las utiliza para mantener la salud de los tejidos del cuerpo. Los garbanzos son una fuente de proteína incompleta. Lo que significa que no contienen todos los aminoácidos. Asegúrate de que se combinen con otras fuentes de proteínas como nueces, granos enteros, para prevenir una deficiencia de aminoácidos. ¿Qué tal un sándwich de falafel con pan integral? Número 7. Colesterol. El riesgo de sufrir un derrame cerebral o ataque cardíaco aumenta al tener niveles altos de colesterol. Los garbanzos pueden reducir sus niveles de colesterol naturalmente. En un estudio publicado en junio del 2008, Diario de la Asociación Dietética Americana, los investigadores estudiaron el efecto de alrededor de 700 gramos de garbanzos semanalmente en un grupo de adultos con colesterol alto. Los investigadores encontraron que los garbanzos reducen eficazmente los niveles de colesterol de los participantes en un promedio de 16 miligramos por decilitro. Número 8. Puente de antioxidantes. Generosas cantidades de antioxidantes son tan importantes para el apoyo de los sistemas de nuestro cuerpo, como el sistema cardiovascular, los pulmones y el sistema nervioso. Los garbanzos son un alimento extraordinario en términos de su composición antioxidante. Nuestros sistemas del cuerpo se ven afectados por el estrés oxidativo y el daño de las moléculas de oxígeno reactivo. Mientras que los garbanzos contienen pequeñas pero valiosas cantidades de nutrientes antioxidantes convencionales, como la vitamina C, vitamina E y beta-caroteno, garbanzos también contienen suministros más concentrados de fitonutrientes. Estos fitonutrientes incluyen los flavonoides, quercetina, caenferol y miricetina. Normalmente se encuentra en la capa exterior de los granos. Y el ácido ferúlico, ácidos fenólicos, ácido clorogénico, ácido cafeico y ácido vanílico, normalmente se encuentran en el interior de los granos, dependiendo del tipo de grano y color. Garbanzos también pueden contener cantidades significativas de las antocianinas, delfinidina, cianidina y petunidina. Manganeso, un mineral antioxidante clave en las mitocondrias productoras de energía. Y este se encuentra en los garbanzos. Solo una taza de garbanzos puede proporcionarte casi el 85% del valor diario de este antioxidante. Número 9. Diabetes. La fibra y la proteína son valiosos para la regulación de azúcar en la sangre. Estos dos nutrientes tienen una sorprendente capacidad para ayudar a que el flujo de alimentos a través de nuestro tracto digestivo se mantenga estable. Y previene la digestión de los alimentos demasiado rápido o demasiado lento. Para ello, no es sorprendente ver que los garbanzos mejoran la regulación del azúcar en la sangre, de acuerdo a varios estudios. Y número 10. Buena fuente de hierro. Los garbanzos también son importantes cuando se trata del contenido de hierro. Media taza de garbanzos proporciona 30% de su requerimiento diario de hierro. Este hierro es un hierro no hemínico, que también se encuentra en el arroz, trigo, avena, nueces, frutas y verduras y también frijoles. Este tipo de hierro no se absorbe tanto como el hierro hemínico, que se encuentra en la carne. Aunque esto puede ser considerado como un problema, de hecho no lo es. Porque solo mediante la combinación del hierro no hemínico en los garbanzos y una fuente de vitamina C, aumentará la absorción del hierro no hemínico hasta 6 veces más. Lo que hace que la absorción del hierro no hemínico sea tan buena o mejor que la del hierro hemínico encontrado en carnes. Así que no nos olvidemos de obtener alguna fuente de vitamina C al comer garbanzos. Para aumentar la absorción de hierro. Recuerda incluir garbanzos en tu dieta y comer cantidades apropiadas de ellos. Si quieres suscribirte a este canal, puedes hacer clic aquí. Si quieres ver otros videos, puedes hacer clic aquí. Gracias por ver este video. Adiós.